¡Hola deportistas! ¿Cómo estáis? Empecéis a notar el calor, imagino. Y cuando éste empieza a aparecer, todo el mundo piensa en piscina, playa, abanicos, agua y muchos de vosotros en zumos. Un alimento que además de aportar fuerza e hidratación a nuestro cuerpo, es una de las bases de muchas dietas para perder peso. No me entretengo más, así que empezamos. ¿Qué tenemos que saber de los zumos o juicing? ¿Juicing? 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 Tradicionalmente, el juicing es el proceso mediante el cual extraemos el jugo de frutas y verduras y de otros vegetales. Lo asociamos a una dieta sana y equilibrada, y consiste en mezclar e ingerir distintos tipos de jugos de frutas y verduras. No es un elemento sustitutivo de una comida, pero sí se ha convertido en un hábito alimenticio para una gran cantidad de personas, llegando a ser una parte fundamental. Lo que sí tenemos que tener claro es que el consumo de frutas y verduras es algo totalmente necesario para disfrutar de un buen estado de salud y de forma. Hay que ser sinceros deportistas. Todos tenemos que tomar un poco más de frutas y verduras. Por eso, el juicing es una buena técnica para consumir estos alimentos, de manera mucho más cómoda y divertida, gracias a la multitud de combinaciones que podremos realizar. ¿Cuáles son los beneficios del juicing? Lo cierto es que consumir frutas y verduras en forma de zumo aporta una serie de beneficios que tomándolos de forma sólida no conseguimos. Por ejemplo, cuando ingerimos un zumo, ayudamos a nuestro sistema digestivo a absorber una grandísima cantidad de los nutrientes que contienen, y de forma mucho más rápida que si tomáramos los mismos alimentos en forma sólida. ¿Por qué esta facilidad de absorción? Pues muy fácil. Cuando extraemos el jugo de una fruta o verdura, rompemos sus fibras. Otro ejemplo, bebernos un zumo. Como es evidente, cuesta mucho menos que comer las 5 frutas y verduras que se recomiendan ingerir al día. De esta forma, casi seguro que superamos y de largo esa cantidad. Tenemos que tener en cuenta también que cuando cocinamos las verduras, estamos haciendo que pierdan parte de sus nutrientes. Y cuanto mayor sea esa temperatura y el tiempo de cocción, mayor será esa pérdida de nutrientes. Al ingerir las frutas y verduras frescas, aprovecharemos la práctica totalidad de vitaminas y minerales que contienen. Y, por ejemplo, otro beneficio. Tal vez este de manera inconsciente. Pero al poder hacer una gran cantidad de combinaciones entre frutas y verduras, nos puede tentar consumir un alimento que nunca se nos había ocurrido probar o combinar. ¿Cuáles son las propiedades de los diferentes zumos que podemos obtener? Todas las frutas y verduras nos proporcionan diferentes beneficios. Por eso vamos a conocer algunas de sus propiedades y nutrientes. La manzana, por ejemplo, contiene vitamina C y E, además de potasio y hierro. Es una fruta antioxidante que, además de ayudar a mejorar nuestra flora intestinal, reduce la hipertensión arterial y depura la sangre hígado. Y nos ayuda a bajar nuestra cantidad de colesterol. La pera. ¿Lo has visto? Es una fruta que contiene una gran cantidad de vitaminas. Vitamina A, C, E y vitaminas del grupo B. Además de todas estas, contiene minerales como potasio, hierro, sodio, magnesio y zinc. Ayuda a conseguir una regularidad en los movimientos de nuestro intestino. La naranja. ¿Naranja? ¿Naranja? La naranja. Seguro que el zumo de naranja nos resulta más familiar. Es rica en vitamina C y, además, contiene calcio, potasio y magnesio. Y, gracias a su contenido en flamonoides, ayuda a controlar los niveles de colesterol. También contiene folato, que nos ayuda a formar nuevas células en el organismo y que nos será realmente útil si tenemos una herida que cicatrizar. El kiwi. Un dato curioso de esta fruta es que es natural de chino. Es muy rico en vitamina C y E, más que incluso la naranja. Es un antioxidante como la manzana, que además contiene cobre, magnesio y potasio. Como muchos conoceréis, esta fruta verde también ayuda a mejorar el tránsito intestinal y a solucionar el estreñimiento. El plátano. Es una de las frutas más calóricas que existen. 100 gramos de esta fruta nos aportan unas 90 kilocalorías. Pero sí es cierto que contiene grandes vitaminas, como la B, la C y del grupo E. También es una fruta muy enriquecida, que contiene potasio, magnesio y hierro y que nos ayuda a recuperar minerales. Sé que existen muchas más frutas, como el melón, la sandía, fresas y muchas más, pero este vídeo sería tan eterno. Así que aquí abajo os dejo el link del artículo y así podréis cotillar. No podemos hablar de frutas sin hablar de verduras u otros vegetales. Por ejemplo, el pepino. Aquí lo tengo. Es rico en vitamina A y C. Contiene potasio, calcio, magnesio, fósforo y sodio. ¿Cuántas cosas? Lo que muchas personas no saben es que su zumo resulta excelente para mejorar el estado de nuestra piel y conseguir que nuestro pelo luzca más brillante y reavivar nuestro color de labio. La zanahoria. Aquí está. Sin duda, una de las propiedades más famosas de la zanahoria es su contenido en vitamina A. Además, encontramos en ella minerales como el potasio, fósforo, magnesio y calcio. Lo que muchos no saben es que el zumo resulta ser un buen diurético y energizante. La zanahoria. Mejora el estado de la salud de nuestro pelo y piel y ayuda a controlar el nivel de glucosa en sangre. La berenjena. Esta sí que es grande. Contiene vitaminas A, C y K, calcio, magnesio y fósforo. Además de una gran cantidad notable de potasio. Su zumo contiene propiedades antioxidantes diuréticas y es ligeramente laxante. Lo que favorece a nuestro proceso digestivo, activando la función biliar y ayuda a equilibrar los niveles de colesterol y a reducir el nivel de glucosa en sangre. Os digo lo mismo que en las frutas. Hay muchísimas verduras y podría estar horas y horas explicando las propiedades de cada una. Pero os animo a que leáis el artículo y descubráis más nutrientes de cada una. Vamos a descubrir ahora algunas buenas combinaciones de los zumos. Una vez conocidas las propiedades que contienen los zumos y ciertas frutas y verduras, podemos realizar diferentes mezclas para potenciar algunas de ellas. Y también, ¿por qué no?, para obtener un zumo con mejor sabor. No debe causarnos reparo mezclar un zumo de frutas con uno de verdura, ya que lo habitual es que el sabor de las verduras quede suavizado por el de las frutas. Cada combinación de fruta y o verdura causará en nosotros un efecto u otro. Por ejemplo, combinaciones que nos ayudarán a adelgazar un zumo. Zanahoria, manzana y apio. Espinaca, manzana y limón. Piña, pepino y manzana. Otra combinación, pero esta vez que nos ayude a fortalecer nuestro sistema inmunitario. Por ejemplo, si mezclamos zumo, naranja, piña y zanahoria, conseguiremos esto. Fresas, naranja y guayaba, lo mismo. O un zumo de granada y naranja. Zumos energizantes. ¿Cómo lo podemos conseguir? Muy fácil, mezclando, por ejemplo, naranja, limón, zanahoria, plátano, remolacha y jengibre. O simplemente un zumo de plátano y espinacas. ¿Sabéis qué voy a hacer yo ahora? Prepararme un zumo. Y creo que me lo voy a hacer de plátano, fresa, naranja y zanahoria. Ahora sí, deportistas, espero que os haya gustado este vídeo. Y que os toméis todos un zumo. No os olvidéis de darle like al vídeo si os ha gustado y dejarnos en los comentarios cualquier duda que tengáis. Os recuerdo que podréis saber más sobre frutas y verduras entrando en el artículo que está en la página web de Aptavital Sport. Os dejo el link por aquí abajo. ¡Chin, chin, deportistas! ¡Hasta pronto!